Dreaming time, Davila It's here we got a town Yeah, we will Ustedes no creen lo que me acaba de decir Bájenme la música ¿Quién se quiere ganar esta camisa? Yo! Yo! Les cuento que esta remera está firmada por favor Especialmente para ustedes Acá pueden ver la firma Así que esta noche no sé Víctor como vamos a hacer año un sorteo, ¿verdad? Yo me la quiero ganar con todo y modelo ¿Quién quiere la camisa con todo y modelo? Así que esta noche alguien se va a ir con esta remera Ok, chicos Vamos a hacer una cosa ¿Quién se quiere ganar la camisa? DJ, suba el volumen del micrófono Suba el volumen del micrófono ¿Quién se quiere ganar esta camisa? Yo! ¿Con modelo o sin modelo? Con modelo Con modelo Con modelo sale más caro el negocio ¿No? Bueno, sin modelo No se puede La modelo ya la compraron hace tiempo Así que ya se jodió Ok, yo necesito un caballero Aquí, aquí Espérense Vamos a hacerlo así ¿Hay hombres solteros? Sí Ahora sí todos son solteros Todo el mundo es soltero hoy No importa Un caballero soltero que se venga para hasta arriba Right now Con chico Con chico ¿No? Suelta 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 Pati Pati Espérense No la toque No la toque No la toque Sueltena Pati no para allá Si No la toque Queremos solteros Pase la prueba No pase la prueba No Aquí estoy Eh, aquí estoy Pase la prueba No pase la prueba Aquí estoy ¿Quieres saber si eres soltero de verdad? Yo soy soltero Yo soy soltero Eh Pati Yo soy soltero Yo soy soltero En el suelo sonido de los caballeros Somos solteros Yo soy soltero ¿Usted es soltero? ¿Sí? ¿Tiene planta? Se jodió Se jodió Se jodió Bueno Vamos a hacerlo más sencillo Pati Vamos a invitar un par de amigos y más ¿Qué le parece? Ok Yo voy a invitar Tres caballeros más a la tarima Tres hombres Rapidito Arriba Uno, dos Dos más Arriba Tres Cuatro Ok Vean 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 que sencillo que es esto Dj Bájenme la música Pájenme la música ¿Qué le parece? Si hacemos un tipo Jackie Obviamente usted es chica Y todo el mundo está pagando por verla Vamos a darle un regalo a las mujeres ¡Mujeres! ¿A dónde están las mujeres solteras? ¡Una bulla! ¿Qué les parece si esta noche hacemos un Ladies Night? ¿Hacemos un Ladies Night? ¿Sí o no? ¿No las oigo? ¡Sí! Bueno Esto va a ser un Ladies Night Pati Pero con artistas internacionales Eso es lo importante Entonces Vamos a empezar a llamar a los artistas internacionales Me faltan dos caballeros más Aquí están Dos caballeros de aquí Venga Dos hombres ¡A la una! Dos caballeros a dos con la camisa de Pati Pati Escójamelos usted Bueno Arnold Sí Pan Pan arriba Ya estamos bien Ya Ok Chicas Chicas Su atención ¡Una bulla de mujeres! Ya pero sabe, sabe Esta van a... ¿Sabe? Mucha gente Ya Ya estamos Ya no puede Ya no Ya no cabemos Vamos afuera Ya no vamos Bueno, vamos Hey Ok Señores Yo quiero escuchar a las mujeres con un coro que dice así Dj Póngame música de baile Pati Usted me va a ayudar Hacer esto Hay un coro que dice así Fuera camisa güey Fuera camisa güey Fuera camisa güey Fuera camisa güey Fuera camisa decipher Dij, ponme música, ponme camisa, wey. Ok, ahora sí, se pone interesante en la jueza, ¿eh? ¿Qué les parece, Pachi? Vamos. Vamos, venga. Ella va a ser la jueza. ¿Qué les parece? Ok. Ok, perfecto. ¿Cómo hacen los chiquillos? ¿Cómo hacen los chiquillos? ¿Cómo hacen los chiquillos? Bueno, vamos a presentarlos. Por aquí tenemos, venga. Por aquí tenemos al señor Alejandro Fernández. Vamos, ya. Ya, Alejandro. Adiós.